¿Has probado alguna vez el zarangoyo? Es un plato típico de la región de Murcia muy sabroso y hecho con productos de la huerta que puede servir como plato único o como guarnición prepárate que empezamos para comenzar a elaborar tu zarangoyo deberás empezar cortando las patatas recuerda que al final del vídeo te dejo la lista de ingredientes y cantidades de esta receta luego cortas calabacina en dados del tamaño que te muestro por cierto, no es necesario que lo peles pero lávalo bien como cualquier otro vegetal antes de usarlo y finalmente corta la cebolla en pluma a continuación pon aceite a fuego medio en una sartén hasta cubrir el fondo cuando comience a calentarse, agrega las patatas remuévelas un poco para que se impregnen de aceite y añade la cebolla, entonces debes de cocinar todo unos 10 minutos, mientras lo remueves con cuidado de vez en cuando añade a continuación el calabacino sigue cocinando todo unos 8 minutos más, hasta que lo veas ligeramente dorado si quieres que te envíe un saludo especial en mi próximo vídeo, responde a la pregunta que te hago al final de esta vídeo receta recuerda que debes remover todo de vez en cuando para que no se quemen las verduras una vez que estas estén bien doradas, corrige de sal y apaga el fuego agrega en ese momento los huevos y mientras van cuajando remueve como si se tratara de un revuelto termina lo de cocinar con el calor que queda en la sartén, removiendo hasta que los huevos estén cuajados a tu gusto ahora dime con qué servirías tú un plato de zarangollo como este recuerda que tienes esta y muchas más recetas disponibles en mi sitio web lacocinadelila.com si esta receta te ha gustado, compártela en tus redes sociales y no olvides suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que te pueda avisar cuando suba una nueva receta ahora toma nota de los ingredientes y cantidades que he utilizado para hacer este zarangollo murciano el saludo especial de este vídeo es para Adela CR que nos recomendó la salsa dioli para defender de pollo